El Street Food Market vuelve a Muchamel. El eje gastronómico es muy potente, con diferentes food trucks, con comida desde mexicana, burger, hot dog, venezolana, taggy también vamos a tener este año que la incorporamos. Y sí que es verdad que ya conocemos el eje gastronómico y hemos apostado muchísimo por dotarla, esta feria, de contenido cultural. En este caso, a partir de mañana viernes, empezaremos con la actuación de Pablo Garbonet, que la verdad es que está teniendo mucho éxito, muchísima acogida. El sábado es muy interesante también porque tendremos a Gran Angular y a Low, dos bandas de indio emergente de la provincia de Alicante. Y el domingo por la mañana tendremos un tributo a los Rolling Stones. En esta quinta edición se une la cultura gastronómica, la cultura del uso y el disfrute del espacio público con todas las medidas de seguridad anti-Covid. Hemos hecho hincapié con las actuaciones, pero también con el tema de la seguridad a la hora de adaptarlo a las nuevas medidas. Es importante saber que el aforo va a estar controlado, vamos a tener control de acceso, que va a estar regulada por un semáforo y por personas que controlan el acceso para que nunca supere el aforo estimado. Y luego hay un montón de medidas que ya están probadas de otros eventos, como pueden ser las distancias, la megafonía, geles, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Como en sus ediciones anteriores, los asistentes podrán degustar de una variada gastronomía de calidad a un precio asequible, amenizado con música y actividades gratuitas para todo el público. Volvemos a tener el food market en Muchamel, en el Cañar, los días 24, 25 y 26 de septiembre, es decir, que mañana inauguramos, mañana por la tarde. Tenemos muchas ganas, como bien digo, después de este parón por el tema que todos ya sabemos, por el tema COVID y lo mal que lo ha pasado este tipo de eventos, este tipo de gastronomía. Entonces venimos con mucha ilusión. Desde mañana viernes hasta el domingo por la noche y tener en cuenta con lo típico, las food trucks, que han tenido tanto éxito y con actuaciones diversas de grupos de indie, de grupos de pop y lo que esperamos es pasar aquí en este magnífico parque un fin de semana alegre. Desde el 24 al 27 de septiembre, los amantes de la buena gastronomía tienen una cita con las mejores food trucks y una gastronomía de calidad en el parque Cañar de Les Portelles, en Muchamel. 24, 25 y 26 de septiembre, en Muchamel, al parque El Cañar, a disfrutar de los food trucks y, como ha dicho Amadou, de toda la programación para todos los públicos.